Las tres estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto, la NBA, aparecen en un comercial contra la violencia con arma de fuego. Todo esto es parte de una campaña de la plataforma Everytown for Gun Safety, que asegura que este problema mata a 88 estadounidenses por día. En el video, los jugadores Stephen Curry, Chris Paul, Carmelo Anthony y otros jugadores abordan el tema de manera personal y reclaman cambios. También aparecen sobrevivientes y familiares de las víctimas. ¿Qué esperas? Suscríbete.